¡Listo, cojé! ¡Somos los tres pibes! ¡Vendimos a animar! ¡Ahora con nosotros los colores del pejo! ¡Azul y blanco! ¡Nos vemos la vida! ¡Azul y blanco! ¡Nos vemos la vida! ¡Nos vemos la vida! ¡Nos vemos la vida! ¡Azul y blanco! ¡Nos vemos la vida! ¡Azul y blanco! ¡Nos vemos la vida! ¡Azul y blanco! ¡Nos vemos la vida! ¡Somos los tres pibes! ¡Azul y blanco! ¡Nos vemos la vida! 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 ¡Nos vemos la ¡Vamos! 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 Y esta fue a pasaportación ¡Gracias por ver el video!